El verdadero amor de Alessandra de Negri demostrará que sí puede cumplir con sus apuestas. La bella actriz presentará en sociedad a su novio empresario Javier Millership en el divertido formato de Gisela, el gran show. Hombre, sí puede. Espero que pueda. Y hay que tener fe, pues, ¿no? En la pareja. Y creer que es fuerte y hábil. No sé, y conocerlo. Vamos a ver cómo nos va. Experiencia de Lali Goyzueta y Mariano Sábato llegarán al estudio de la rubia conductora. Ellos serán una de las parejas rivales. El actor argentino tiene sus reparos para cumplir con todas y cada una de las pruebas. Pero son bravas, son fuertes. Es una sacada de mugre. Ajá, le sabes lo que te esperan, ¿no? Y llegas ahí sentaditas bonitas poniendo fichas de nosotros atrás sacándole la mugre. Ajá. Ojalá, ojalá. ¿Tú vas a apostar por el todo por el todo? ¿Todo por el todo? Pues a ganador, si no, ¿cómo? Claro que sí, ¿cómo no va a poder? Si no, lo reviento ya a él. La dupla de Guerrero, formada por Yasmin Pinedo y Gino Acereto, pondrán a prueba su destreza. La chinita tiene sus recursos para alentar al fornido integrante de los cobras. Tienes que ganar, mi amor. Tienes que, si no, tastas. Qué fácil, ¿no? Como las mujeres no compiten y nosotros somos los que tenemos que reventarnos acá. Pero con eso es. Ya no solamente es esto de guerra, sino también aquí. Si me ha lesionado, con esguince. Mira. No importa, yo sé que mi hombre puede. Ahí está. Sí, pues. Yo tengo fe. ¿Mi mujer podrá? Néstor Villanueva será el invitado estelar de Gisela Valcárcel para una reveladora entrevista en la que tocaría el tema de la reconciliación con Flor Polo. Todo puede ocurrir. Usted tiene una cita imprescindible este sábado a las 10 de la noche.